El loro guayabero mayor o amazona diadema es endémico de Brasil. Habitan en bosques de las tierras bajas cerca de zonas de agua, también en márgenes de bosque verde. Su dieta principal son semillas y frutas, también frecuentan cultivos. Es un loro amazónico de buen tamaño y con aspecto robusto. Tiene una marca roja en la frente y la parte alta de la cabeza de un marcado color azul. Son abundantes en su zona de distribución y no tienen un grado especial de amenaza. Bajo cuidado humano son infrecuentes y pocas veces se ha logrado su reproducción estable. Esta especie está presente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Gracias. 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 Gracias.